¿Tú piensas que empezar a grabar a Ñengo? Yo escuché más o menos cómo fue la historia. ¿Tú sientes que empezar a grabar a Ñengo fue como que un golpe de suerte bien cabrón o eso fue joseado? Como que tú fuiste para allá con una mentalidad de diablo. No, yo estaba allí con ellos y ya yo, como te digo, ya yo grababa, ya yo le daba el botón y le daba la vuelta. Y si yo lo hacía solo, imagínate a otro, que estoy ahí quieto. Y creo que una vez, no recuerdo bien, pero creo que fue una vez que no había nadie que lo grabara y yo le dije, mara, yo grabo, vamos, vamos, y de hecho grababa un montón de canciones. Papi, qué adoro. Tienes que estar, cabrón, ahí hasta, eso es como estar en la banca, cabrón, como estar en la banca y cuando papi se lastimó a Estrella, papi, te llamaron a Cristo. O sea, papi, tienes que votarte, cabrón. No, y en realidad yo soy un tipo que si yo ando contigo, pase lo que pase, nos vamos a ir a todos, ¿entiendes?